The Game Changer Vamos a coger el tiempo pa' darle pa' atrás Me fui de carbon fiber y no sirve más Me dice gordo y no te sirve el carbon trap Y esta el cacho desde que te metiste a cantar trap Traficante fue una mierda Que me perdone, no respeto a artistas que no escriben sus canciones Cabrón, yo me disculpé por mis acciones Y no te vi a barrio porque no tenía razones pero ya las tengo En el pasado te escribía Kendo, te escribía Jumbo Vení, vení, hasta más gente tengo Lo tuyo es autotune, dime cómo comprendo Que seas artista, quítatelo de artistas que me ofendo Diciendo que el reggaetón se prostituyó, no se prostituyó Es que llegó Zune y te sustituyó Dale pa' la banca que tiene reemplazo Porque a ti ni tus artistas te hacen caso Party over, cuidado que no te vayan over Porque tú eres periquero, periquero, periquero Tú naciste en un vertelero Party over, tú eres cantante y basurero Dile no a las drogas, dile no a las drogas Y bajo del periquero el Ari sale tuya boga Después de esta, derrite la cadena y el eslogan Que van a morirse como el Carbo Esme junto a Logan El cirujano me llamó hace par de ratos Pa' quitarte la papa, parece sapo Tengo una oferta pa' tu equipo, le mando el contrato Claro y Over me laven los carros y ven y pasa el mapo El único que sirve del grupo es Alesio Va a tumbarle la casa, no importa el precio Yo pesaba 300 a los 19 y ahora estoy chingando de viernes a jueves Escucha, oye Pesaba 300 a los 19 y ahora hago los chavos de viernes a jueves Oh my Sigue regando los venenos tuyos Le dice a los artistas que no graben por problemas tuyos Un año bajo tu presión y como quieras fluyo Porque el día que yo explote te destruyo Y yo, over Cuidado que no te vayan over Porque tú eres periquero, periquero, periquero Hermano, tú naciste en un vertedero Tú eres cantante y basurero Métale a calle, gente que no tiene que ver con esto No sé ustedes, pero yo pinceterías, no me presto Jamás No soy calle para los calles molestos Porque yo los mato con este dialecto Uno pa' uno, cabrón, uno pa' uno Un par de bofetas cogiste y no hiciste nada con ninguno Tú ronca eres desayuno Yo no estoy loco, cabrón, el loco despierta cuando fumo Baby Rasta te di un bofetón Gringo te di un bofetón Tienes suerte que pa' ese tiempo no estaba rapetón ¿Por qué no los casaste eso mamón? Te copiaste esto, él te copiaste todo Que te iba a firmar pero te le viraste Te fuiste M Music y tú te le viraste Si te lo recuerdo es pa' que así te traguen la mierda que hablaste Y por lo menos digas que el mejor que tú, tú lo firmaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!